El hombre gana y tambaleas por las lunas de mañana Ha demostrado que su templo y su sentido de justicia Esta indestructible llama llegó a que no aclama alicia El Brasil no dio ni un paso atrás cuando debió enfrentarse a los villanos Defendió a sus camaradas usando sus propias manos Está claro que no ha de retroceder contra la tiranía Si es necesario arriesgará su vida clara